¡Bienvenidos a las tardes con Pina! Acordate que todos los sábados, las 17 horas, voy a estar concientizando distintos temas de salud. Los domingos se repite el programa en las 17 horas. Puedes escucharme los lunes y los jueves de 16 a 18 horas por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del Dr. Tomás García Balcarce, médico ginecólogo o oncólogo del Hospital Alemán. A ver qué nos dice. Buenas tardes. La pregunta que suele pasar es, una familiar en casa, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 60, mi abuela a los 70. ¿Tengo más riesgo? Quiero hacerme un chequeo genético. Bueno, miren, el cáncer de mama, el 90% de los casos no es por herencia. O sea, es esporádico. Uno adquiere el cáncer de mama con el paso de los años, en edades aproximadamente de los 60 años, 70, por nuestra dieta, por nuestro estilo de vida, por la exposición a estrógenos. El cáncer de mama hereditario, el que se hereda, el que estamos predispuestos, no es lo más frecuente. Es el 5%. ¿Y en quiénes hay que sospecharlo? Cuando tenemos, por ejemplo, un familiar de primer grado con cáncer antes de los 50 años, o que tengas una historia de cáncer de ovario en tu familia, o tu padre, o familiares masculinos con cáncer de mama, o que tu madre haya tenido cáncer de mama bilateral, o tipos de cáncer muy agresivos, que en ese caso nosotros, los mastólogos o ginecólogos, donde preguntamos estos antecedentes con mucho detalle, elevamos la sospecha de que podría llegar a aportar alguna mutación. En ese caso, lo que hacemos es hacer una consulta, o más de una consulta genética, que es un médico, o una médica especialista, en saber preguntar estos antecedentes, sobre todo para saber si tiene sentido estudiar la mutación o no de un gen. Pero de vuelta, un antecedente de una tía, una madre, una abuela, con cáncer de mama a los 60 años, 70, no es para preocuparse, porque es lo habitual, es un cáncer muy frecuente, lo vamos a encontrar en nuestras familias, muy habitualmente, y no necesariamente indique que haya que hacer algo sobre nosotros, o sobre nuestra paciente puntualmente distinto, o un estudio mayor. Simplemente nosotros levantamos la alarma cuando hay muchos casos, a edades muy tempranas, o en las dos mamas, o en los varones, o sobre todo a veces en las familias con ascendencia judía askenazi, donde las mutaciones de estos genes que predisponen al cáncer de mama genético son más comunes. Pero de nuevo, si hay un antecedente solo, único en la familia, no necesariamente tenemos un riesgo más elevado, sobre todo para llevar tranquilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor, un beso enorme, gran profesional del Hospital Alemán. Bien, vamos a concientizar Fundamin. Bueno, Fundamin es una organización de desarrollo sin fines de lucro, declarada de interés social y educativo, que desde 1990 es referente en la Argentina y el resto de Latinoamérica y el Caribe, en atención integral de chicos vulnerables ante la pobreza y el VIH. Hoy me visita el licenciado Gerardo Mitre, psicólogo, presidente de Fundamin. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo Fundamin con nosotros, ¿eh? Qué lindo tenerte. Es un placer. Hacen todo lindo ustedes. Es maravilloso. Quiero contarle a la gente que Fundamin es una gran fundación, es un gran equipo de profesionales, es una gran familia que atienden a muchos chicos y realmente de una manera maravillosa, ¿no? Tienen todos, todos, todos los cuidados. Bien, hablemos de Fundamin. Bueno. ¿Quién creó Fundamin? Bueno, ya tenemos 32 años de vida. Se creó el 19 de junio de 1990. La creó mi padre con un grupo de amigos. En ese momento, bueno, una época bastante especial, no muy diferente a la de ahora, ¿no? Con hiperinflación, conflictos sociales, económicos. Todo lo que vivimos ahora es muy parecido. Pero, bueno, en ese momento había también como una gran explosión en cuanto al hacerse cargo, ¿no? Por parte de diferentes organizaciones. Nación Fundamin y otras tantas también. En la década del 90 se caracteriza por eso, ¿no? Por un fuerte, digamos, además de, bueno, del resurgimiento de la democracia, de la reciente democracia, también resurgen organizaciones como las nuestras que, bueno, que lideradas por diferentes personas con compromiso social, en nuestro caso vinculada a los niños, ¿no? En ese momento, bueno, lo primero que hicimos o que hizo mi padre con la gente, digamos, que estábamos en ese momento, yo estoy también desde ese momento, mucho más joven era, me estaba recibiendo de psicólogo. Así que, bueno, lo primero que hicimos fue empezar a ver, conseguir un lugar, una casa, ¿no? Donde poder desarrollar la tarea. Vimos que había un caserón en el barrio de Onze, en Balvanera. Y, bueno, ahí empezamos, ¿no? Alquilamos esa casa y empezamos a conocer a la comunidad que estaba, digamos, en ese momento, al igual que ahora, digamos, lleno de inmigrantes, de peruanos, familias de Bolivia, que viven en hoteles o casas muy humildes de esa zona. Y empezamos a visitar hogar por hogar y viendo que la necesidad, digamos, máxima era un lugar para que los niños, que en ese momento, digamos, no había un lugar público, gratuito, donde poder, digamos, estar todo el día, se quedaban en la casa los niños. Entonces, bueno, dijimos, hay que crear un jardín. Y desde ese momento empezamos con 20 niños y hoy, bueno, fuimos creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cuántos son? Y hoy tenemos 200 niños. Tremendo. Estamos asistiendo diariamente a 200 niños de 1 a 3 años que viven diferentes situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Cuéntame esas situaciones de vulnerabilidad. Desarrolladas a, bueno, problemas económicos, falta de vivienda, diferentes derechos vulnerados, ¿no? El derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación. Entonces, lo que hace Fundamín es, básicamente, favorecer los derechos de los niños, los diferentes derechos. Hablemos de los derechos de los niños. Bueno, uno de los derechos que es básico es la alimentación, ¿no? Sí, totalmente. Si un niño no está bien alimentado, difícilmente ese niño, digamos, tenga todo lo que un adulto necesita para, bueno, desenvolverse en la sociedad, ¿no? Todo lo que no se genera, las proteínas, nutrientes, que no se aportan en los primeros 6 años de vida, después es muy difícil remontar eso, ¿no? Así que, bueno, Fundamín tiene tres programas alimentarios. A ver. Uno, que es el que alimenta a los niños que están todo el día. Tenemos un centro de primera infancia que está de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí estos niños reciben las tres comidas diarias. Desayuno, almuerzo y merienda. Ese es un programa alimentario. Después tenemos otro programa de viandas, donde vienen también familias del barrio de Once. Vienen a buscar también su comida cocida y también estamos asistiendo a otras 200 familias. Y el tercer programa es un programa de entrega de un bolsón mensual. ¿Cuántos alimentos? De alimentos que también estamos ahí atendiendo 500 beneficiarios. Así que realmente, bueno, a nivel cuantitativo es mucho lo que hacemos y tratamos de mejorar también la calidad de las prestaciones, ¿no? De las prestaciones alimentarias, buscando el equilibrio en los productos que usamos, tratando de que sean de lo mejor posible. Y otro de los derechos en los cuales trabajamos también desde el inicio, es el de derecho a la educación. Por eso que tenemos un equipo de docentes, de psicólogos, profesionales de distintas ramas. Sí. ¿Cuántos profesionales trabajan en fundamento? Y somos alrededor de 40 personas. Ah, muchísimas. Sí, sí. Ajá. Docentes, cocineras, tenemos dos cocinas en dos plantas. ¿Cuántas cocineras hay? Tenemos y ocho cocineras. Ah, muchísimas. Cuatro en cada cocina. 200 niños, sí. Más voluntarios, ¿no? Sí. O sea, no te olvides que tenemos tres programas. Sí. Una cocina, digamos, está dedicada a todo lo que es el trabajo con los niños y asistir la demanda, digamos, de los niños que vienen todos los días. Y otras de las cocinas, digamos, el trabajo que hace es con el tema de las viandas. Cocina para las familias que vienen a buscar las viandas diariamente. Bien. Los alimentos que hay en los bolsones, ¿qué se da, por ejemplo? Bueno, ahí... ¿Y te gustaría que mejoraran en caso de los alimentos que se reparten? Sí, sí. Realmente, hoy estaba haciendo números y la verdad que estamos con el mismo dinero porque, digamos, el dinero no es que se multiplica. El mismo dinero tenemos que atender a más gente y hacer frente a la inflación, ¿no? Así que, bueno, la verdad que hay que ser un poco mago, pero estamos ahí. O sea, estaba sacando los números de acá porque tenemos un presupuesto mensual de gastos que son cuatro millones de pesos, que no es poco, pero la verdad que no alcanza. Pero con tantas familias y tantos niños que atender. No alcanza solamente para el programa de viandas, o sea, perdón, el de bolsones. O sea, implica un presupuesto bastante amplio. Y los otros programas que recibimos directamente la comida, el programa, digamos, de los niños recibe la comida del gobierno de la ciudad. Sí. O sea, recibimos los secos y con eso cocinamos. Pero bueno, el otro, digamos, que es el... Y aquí, por ejemplo, sí, en los bolsones, ¿qué hay? Por ejemplo, no sé, fideos, arroz, atún. Bueno. Es un bolsón bastante importante que te digo que no lo pueden ni levantar. ¿Cuántos productos hay dentro? Y cerca de, no sé, 40, 45 productos. Hay aceite, arroz, azúcar, fideos, algo de proteínas a través de caballa, atún, lata de durazno, galletitas, leche. Bueno, es un poco, digamos... Está bien, pero ayuda. Y, ¿qué te parece? O sea, ¿cuántos se dan esos bolsones? Ese bolsón una vez por mes. Una vez por mes. ¿En la pandemia, cómo funcionaban? No, en la pandemia, bueno, nos afectó como a todo el mundo. Nosotros, como trabajadores esenciales, seguimos trabajando, dividiendo los equipos. Hubo el equipo de docentes y, digamos, que trabajan en el jardín. Trabajó de manera virtual. Y después otro equipo que, digamos, estaba en la entrega, digamos, de los bolsones, que se hacían en ese momento cada 15 días. Un pequeño grupo, digamos, que lo que hicimos es, bueno, tratar de decir, bueno, estas cuatro personas no ir rotando, porque en ese momento, con tanta rotación del virus, tampoco queríamos ir rotando nosotros. Totalmente. Yo a Suaife, ¿cómo trabajaron? Asignamos un equipo, digamos, fijo. Y si en todo caso, algunos infectaba, bueno, se guardaba y venía otro. Pero tratábamos, digamos, de ser siempre lo mismo, ¿no? Bien. Y cuidar al personal también que trabajó de su casa. ¿Y si viene alguna familia del barrio, ¿ustedes igual tratan de ayudarla a las familias? Siempre, digamos, en Fundamil, digamos, el alimento es lo básico, ¿no? En la comida siempre, digamos, hay alguno que, digamos, que cae. Entonces, le damos una ayuda, le avisamos que no se la va a poder sostener esa ayuda, pero siempre, digamos, una ayuda inmediata y urgente se recibe, ¿no? Un plato de comida también. Gente de la calle que realmente necesita para ir un plato de comida y, bueno, algo que no se le puede negar. Bien. ¿Hasta qué hora está Fundamil? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué hora está Fundamil? O sea, está desde la media temprana. Pero para todos iguales o hay niños, por ejemplo, los de uno, ¿salen antes? Sí, nosotros lo que hacemos es, los de uno empiezan ocho y media. Sí. Después están los de dos que vienen a las nueve y los de tres a las nueve y treinta. Están ocho horas, así que los que entraron antes después se van temprano. Se van a hacer media hora antes. Eso para no acumular toda la gente a la misma hora. Entonces vamos haciendo ingresos y salidas escalonadas. Bien. ¿Notás una mejoría en el regreso de los niños a Fundamil después de la pandemia? No, la verdad que no. Al contrario. Ese me va a hacer una buena noticia, que después de un tiempo iban a retomar y a mejorar. No, no, en este momento estamos... ¿Qué es lo que más viste? No, retrasos en el desarrollo. Muchos casos, digamos, de falta de estimulación, de desarrollo. Los niños, imagínate que quedaron encerrados en su casa. Son los niños de la pandemia que estamos teniendo ahora, porque son dos y tres años. Así que son esos chicos que se quedaron encerrados en su casa con los padres. Yo, embarazados. Con las carencias, digamos, porque estamos hablando de estas familias, digamos, son familias que tienen privaciones de todo tipo, ¿no? Que viven en una casa, en un ambiente, familias numerosas, no podían salir a ganarse el mango a la calle, entonces quedaban encerrados. Bueno, en todo ese ambiente, imagínate, digamos, el niño. Pensé que me ibas a decir que por ahí, con el tiempito, habían mejorado. No, no, en cada sala nosotros... Antes teníamos un chico psicótico o diagnosticado con autismo, psicosis, digamos, uno en la fundación, en toda la fundación. Ahora tenemos dos, tres por sala. Tenemos siete salas, o sea, la verdad que el impacto en la población infantil todavía no terminó. No, 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 de verse, pero ya lo estamos viendo, ¿sí? No tienen lenguaje los niños. Bueno, y ustedes hacen todo lo que es la estimulación. ¿Cuántos profesionales hay en cada sala, por ejemplo? Y tenemos dos de mínimo. Después hay en algunas salas, tenemos maestros especiales que acompañan a estos niños especiales. Bien. O sea, tenemos un equipo... Qué bueno eso, que estén preparados como para poder ayudarlos, ¿no? Sí, porque las docentes las superan. Tienen chicos en una sala, tienen 25 chicos, te imaginas que tenés dos o tres que te desarman toda la sala. Entonces tenés que tener... Dos por lo menos. Sí, mínimo dos y bueno, y los bebés tienen tres. Tienen tres, sí, más cuidados se necesitan. Sí, sí, los bebés sí. ¿Te pasó de que llegara algún niño maltratado? ¿Y qué se hace en ese caso? Sí, pasa, pasa el caso. No te digo que todos los días, pero digamos, tenemos casos de maltrato infantil y tenemos un protocolo. Hay que llamar al examen. Apenas se detecta, digamos, algún golpe machugón o algo, se da, digamos, inmediato reporta del examen, que viene un médico, lo constata. De ahí llamamos, paso siguiente, la defensoría, Consejo de los Derechos de los Niños, y ahí ya interviene la defensoría zonal. Bien, te pasó. Todo eso queda protocolarizado también en un acta, o sea, hay un procedimiento que tenemos que seguir. ¿Y qué hacen los padres después de eso? ¿Toman conciencia? ¿Lo siguen haciendo? ¿Siguen teniendo el mismo problema? ¿El chiquito vuelve a la fundación golpeado, maltratado? No, y eso no hay una norma, depende de la familia, ¿viste? Depende de la familia, no te puedo decir, no hay una norma. Algunos toman mayor conciencia, algunos es una advertencia, y otros, bueno, la privación, digamos, la separación del niño y su familia, ¿no? También los casos más extremos. Y es un tema, el maltrato infantil, es algo que lo vengo concientizando hace años, y hay que tomar mucha conciencia de que los niños no tienen por qué recibir ni golpes, ni maltrato, ni nada. Porque siempre, muchas veces lo que digo, ¿no? Problemas de adultos, situaciones, no tienen por qué descargarse. Y hay mucha desinformación en relación al maltrato infantil, porque... Me parece, discúlpame, está naturalizado, ¿no? Como si se... Como creo que dicen, bueno, escucho una sacudida, o unos gritos bien, o una penitencia bien puesta, educás a la criatura. ¿Educás o hacés que tenga miedo a la criatura? Por supuesto que podemos llevar estrés, podemos en algún momento estar angustiados, angustiados, se nos puede escapar alguna que otra vez, ¿no? Pero digo, ¿así se educa una criatura? O hay que tener... Yo sé que a veces hay situaciones donde se pone difícil, ¿no? Pero digo, ninguna criatura aprende con el maltrato. Lo que tiene es miedo, y no respeto a sus padres, y no aprende. Entonces, se crece con miedo, ¿no es cierto? Entonces, no aprende una criatura con maltrato. Sí, aprende el maltrato. O sea, aprender aprende, pero bueno, aprende a replicar, digamos, esa vulneración. Claro, porque dicen, no, pero tantas veces se lo dije. Bueno, pero si tantas veces lo dijimos, seguramente hay que chequear algo en nosotros que no lo estamos haciendo bien. ¿No es cierto? Que no lo están entendiendo. Salvo que tenga algún tipo de problemas la criatura. Y yo digo, esto con el maltrato, ¿cómo hacemos para llegar a esa gente? No estamos juzgando a nadie, simplemente es... Una criatura no se la maltrata. No se la golpea. Porque el adulto tiene que pedir ayuda si está, digamos, pasando por ciertas situaciones. Ellos no tienen la culpa, ellos no pidieron venir a esta vida. Entonces, pienso que nosotros como grandes tenemos que cuidarlos. Tenemos que darle una vida linda. O sea, después nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas. Pero ellos no tienen por qué pasar situaciones feas. Lo digo con... Y acá estamos todos de acuerdo. O sea, pienso que por ahí, no sé, hablándolo, esto de la violencia, ¿no? Sí, yo creo que hay varios temas implicados. Primero, tomar conciencia que cada uno es garante, digamos, y protector de los derechos de los niños. O sea, cada operador, nosotros somos operadores, por lo menos los que trabajamos con primera infancia, tenemos que tomar conciencia de cuál es el rol y qué dice la ley acerca de, digamos, de las personas cuidadoras de los niños, ¿no? Y a veces se puede, digamos, maltratar a un niño por acción, pero también por omisión. Conta esa parte. Por hacer cosas, no siempre está relacionado con lo que uno hace, sino también con lo que no hace. Que no hace, exactamente. Que es la omisión. La negligención, la negligencia. Claro, por eso. Va a tener sus necesidades básicas, por lo menos. Sí, sí, por eso. Ahí es amplia, digamos, la responsabilidad del adulto. Claro, porque el maltrato no es solamente psicológico o físico, también es esto de estar y no estar con la criatura. Sí, sí, no garantizar, digamos, la libre expresión y que ese sujeto de derecho, que es un niño, que tiene voz, que tiene que ser escuchado, no pueda, digamos, ejercerlo, ¿no? No pueda ejercer su libertad, digamos, de ser. Así que, bueno, hay muchas situaciones, digamos, ligadas a eso, ¿no? Estaba pensando también, ¿no? Digo, son familias muy vulnerables. ¿Ustedes controlan, por ejemplo, si llevan, digamos, las vacunas de los chicos y en caso de que no estén algunos vacunados? ¿Ustedes lo hacen? O sea, ahí en Fundamin, o sea, ustedes lo que hacen es poner al día las vacunas en los niños en caso de que los profes... Sí, por supuesto. Es un derecho ese, justamente. ¿En Fundamin se ocupa? Si no lo hacemos, estamos entrando en una omisión. Sí, por supuesto, sí, tienen que tener todos los cargos. Hace poco, la semana pasada, estuvieron vacunando, justamente dando la vacuna de la polio, la creo que la Salk, y no sé cuál, una triple vacuna dieron. Nosotros trabajamos y articulamos con los diferentes centros de salud, fundamentalmente con el área programática del Hospital Ramos Mejía, que es el hospital zonal, y vino el equipo del área programática a vacunar a Fundamil, se vacunaron a Fundamil. Así que no, es fundamental, el control de la salud en los niños, la vacuna, o sea, todo eso hace la responsabilidad que tiene el adulto protector del niño. Bien, ¿qué desayunan? Desayunan, almuerzan y merientan. Entran lo primero que hacen, cuando vienen a la mañana, toman la leche, comen galletitas, terminado eso, el saludito, digamos, del jardín típico. Dormen la siesta. Después del saludito, tienen una o dos actividades a la mañana, comen al mediodía, después de comer, se lavan los dientes, que también para incentivar los hábitos. Muy bien. Y después de, digamos, de lavarse los dientes, una siestita, también una hora más o menos, se levantan nuevamente a la tarde, vuelven a hacer una actividad a la tarde, más de una actividad no da, hacen una actividad, toman la leche, y ahí ya se preparan para irse a las casas. Esa es la rutina diaria. Hermosísima, para finalizar la nota. Después que terminan Fundamil, hasta los tres años, ¿dónde van los chicos? ¿Qué hacen las familias? Después, digamos, se insertan en el sistema educativo público, que es obligatorio cuatro y cinco años que tengan vacantes, lo cual no quiere decir que lo obligatorio siempre, digamos, sea obligatorio por parte del Estado, porque la realidad es que faltan vacantes en todo el país, y acá en la ciudad de Buenos Aires también, o sea, no es ajeno. Bien, ¿las familias cómo pueden anotarse en Fundamil? Bueno, ahora estamos en plena inscripción para el año que viene, para las salitas, fundamentalmente la de uno, que son las que ingresan, porque lo que hacemos, los de uno y dos pasan automáticamente, o sea, los de uno pasan a la sala de dos, y los de dos a la de tres. Entonces, las de mayor demanda y las mayores inscripciones se dan en la de uno y en la de dos, ¿no? Bien. Básicamente. Así que ahora, durante todo el mes de octubre, estamos inscribiendo. Me encanta. Haciendo las entrevistas, y bueno, invitamos a todas las mamis y los papis que necesiten que se acerquen a Fundamil. Maravillosa Fundamil. Un placer tenerte. Bueno, gracias. Tenerlos. Ahora vamos. Y tenerte como madrina vos también. Un honor ahí eterno. ¿Cuántos años llevo ya? Ya perdimos la cuenta. ¿Eh? ¿Cinco, vamos? Ay, son las mejores tardes. ¿Sais? No sé, ¿cuántos son? Ay, me voy a llorar. Son hermosos. Es hermoso estar ahí. Sí, sí. Es hermoso estar con ellos. Es hermoso. Aprendí tanto. Me enseñaron. Me siguen enseñando. Sí, los enseñan a todos. Ay, son hermosísimos. Si uno sabe escuchar y mirar. Son hermosísimos, realmente. Son maravillosos. Aprendemos diariamente. Sí, pero yo sané una parte de mi infancia muy importante. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te quiero mucho porque sos lo máximo. Gracias. Felicitaciones a todos ustedes. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, bien. Nos vamos a... Iba a decir tanda. A un corte y ya lo vemos con más las tardes con Ping. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.